En Chicago se encuentran tesorres Néstor, Javier y Miguel Son los dueños de una yegua que muchos vieron correr La avispa lleva por nombre y en las patas el poder De Oklahoma, La Bacana, un año y medio mes Hasta un pueblito en Durango, donde se enseñó a correr En General Matamoros, donde nacieron los tres La aventaron a lo grande, la yegua tenía con que Comiéndose a la italiana, que carrera dio esa vez Ahí mismo la retaron, ya la querían ver perder La cuadra, San Antonio, Alta Corita hizo perder Al Azteca y Al Pantera, Polvolos hizo comer Y también la taquillera, con la avispa iba a perder Un saludo al pastorcito Dioniso Aguilar y pura cuadra generales Y estos son los Mendoza, ¿qué más quieren? ¡Viva! Hubo una abierta en las tabias La avispa picó otra vez Y el alacran y el jaguar No la volvieron a ver Y la p*** Mira aquí esta que va pasando Esta es Coyo Y aquí por los 220 v**** Ese es el HK de Cuadalapaz, por el lado de la contrabara, viene el pepón número uno. Ya le regresan los pepones, ese es el HK de Cuadalapaz. Este es el maluero. Cuidado señores, ahí vienen ya con el palo también. Paseando y poniendo por ahí al HK. Tremendo carreros, tremenda torcia de poder a poder. 225 horas. A ver quién es el mal ligero. Vámonos, el maluero y el HK. Allá por delante regresan los cajones, el maluero. Seguido del HK y acá más detrás, ya regresan los cajones también. Vámonos, el maluero y el maluero. Vamonos, ahí está libre, pero vámonos. Seguido del HK. En el cajón número uno. En el cajón número dos. Y en el maluero. Y la yaya. Y la yaya, y el h2. Cuadra generales a festejar otra vez, atoraron a lo grande y era poder a poder, era la temible y ella con quien perdiera esta vez, pero vino la revancha, la avispa la hizo perder. Demostrando en las pistas, la avispa tenía con que, enfrentaba al escorpión, mucha lana vía esta vez, venía de los aladitos, no sabía que iba a perder. La cuadra generales, esta de fiesta otra vez, un varón a dos aviones.